Volveré junto a ti Recordando ahora días de otra latitud Recuentando sitios donde tú estarás Repitiendo gestos y palabras que perdimos Volveré junto a ti como cuando me fui Tú dime si estás dispuesto a intentar De nuevo conmigo un largo camino Si aún eres tú, si ahora soy yo Como una canción sincera y nueva Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no Mirar No, 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 no Volveré junto a ti Pues te quise y te quiero Volveré junto a ti para siempre hasta el fin Volveré porque en ti queda parte de mí Oh, oh Al respirar el aire limpio de tranquilidad A encontrar tus manos fuertes nunca menos No sentirme siempre frágil como ayer No, no, tú dime solo si estás dispuesto a intentar De nuevo contigo un largo camino Dime si aún eres tú, si ahora soy yo Aquellas canciones tuyas muestras Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no, oh no No, si aún eres tú, una canción cifera y nueva Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no Tu mirar Ya no puedo elegir Volveré junto a ti No, no, tú dime si estás, si aún eres tú, una canción cifera y la canción cifera y la canción cifera y la canción cifera. No, no, tú dime si estás, si aún eres tú, una canción cifera y la canción cifera y la canción cifera y la canción cifera.